Ate Noticias Las vacaciones de invierno se disfrutan en Ate en familia. Del 6 al 21 de julio a las 15 horas, cine infantil gratuito exclusivo para afiliados y su grupo familiar en la sala mayor de Ate Casa España. Continúan las paritarias jurisdiccionales. En la primera paritaria jurisdiccional de Fiscalía de Estado, Ate presentó un temario paritario para su tratamiento. Además, solicitó al fiscal como parte integrante de la Comisión de Revisión creada por Decreto 038 que se resuelvan todas las situaciones relacionadas con los acuerdos paritarios vigentes, que se respete el derecho a la estabilidad laboral y la carrera administrativa. También se realizó la del Ministerio de Trabajo donde Ate reclamó la urgente resolución de las revisiones de los pases a planta permanente y confirmaciones de subrogancias. Asimismo, se presentó un temario de situaciones gremiales. Jornada de protesta en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano Se realizó este jueves 4 de julio frente a la sede del Ministerio en la Ciudad de Santa Fe. Hola, buenos días. Nos encontramos en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano En el marco de una jornada de protesta, los reclamos tienen que ver con el pedido a convocatoria paritaria jurisdiccional, donde se tratarán temas en relación al personal de planta permanente y no permanente. Pero también estamos reclamando por los trabajadores bajo las modalidades de contrato 169 o servicio de locación y los trabajadores del programa de residentes comunitarios porque no tienen una renovación y aún las renovaciones que están en curso no tienen aumento, así que lo que pedimos es renovación y aumento de los montos de contratos. Políticas que salvan vidas Se realizará un conversatorio en ATE Será el viernes 5 de julio a las 17 horas Se abordarán las temáticas Evolución de las políticas de género y diversidad en la provincia de Santa Fe Historización sobre el rol de los, las y les trabajadores y estrategias para fortalecer, ampliar y visibilizar estas políticas La actividad es gratuita y abierta al público en general Durante la provincia de Santa Fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video